Es mi chica andromedana, los chakras me activan cuando su pasión emana Es mi chica andromedana, es más práctica que teoría y que más venus que humana Ella me pide el coito pa' que le cargue el circuito Me provoca con poco la mojo en corto circuito Vamos por las noches, me pones el desespero Unos calentadores con un shortcito cachetero Ya no lo intenso, ella quiere todo eso Yo le calibré el chasis y ella La califico con 10 y agradece con besos Los brazos va a faltar el par de sus labios gruesos Resistencia a Anunnaki, a miles de años de aquí De aquí, de polvo de estrellas y el hachís de barroquí No somos de otra galaxia, pero algo nos trajo aquí No creo en casualidades, se ve que tú eras papá Y de polvo la motiva, me gusta y no ganan si solo fumas activa Su ruro mueve hasta abajo y el volumen hasta arriba Yo no bajo hasta abajo, pero eso me viene arriba Es mi chica andromedana, los chakras me activan cuando su pasión emana Es mi chica andromedana, es más práctica que teoría y que más venus que humana Más venus que humana, es más práctica que teoría y que más venus que humana Mi chica andromedana, andromedana Y de la violencia 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 ¡Suscríbete al canal!